Bueno amigos, ya es un día después, vamos a continuar dándole a ese talache, mi papá llegó un poquito antes que yo y ahí ando siendo, ahorita vamos a seguir con él. De este lado también estamos pavimentando la calle gente, está mi abuelo, Héctorín y mi tío. Bueno amigos, aquí tenemos ya el agua y el robo listo, el tanque de diésel listo también. Vamos a darle, irlo limpiando, que aunque no se ve este tanque ya puesto porque los spoilers lo tapan, pues nosotros ya lo vimos por primera vez y sí está bastante cochino, entonces la vamos a seguir limpiando poco a poco, con pura agua y jabón, mi papá, que no tiene grasa, que es puro diésel, ay sí es cierto, porque se está quitando muy fácil. Miren, sí se está quitando como que fácil todo, ni la estoy tallando fuerte porque la estoy tallando nada más con una mano y sí se va a quitar facilito gente. Para quedar placoso, voy a rimar esto un poquito más para acá, aquí en el área de, este es el área de lavado y secado de los trailers, esta área de la yarda, saben que en esta yarda está completa, allá está el área de carrocería y pintura, este es el área de lavado y secado, allá también es el área de bodega, detrás de la caja, entre otras áreas que después si ustedes ven los videos o los están viendo ya se han ido enterando, esas son las áreas reveladas, pero tenemos todavía más y más y más, área de mecánica, área de gastos, área médica, área de seguridad, entre otras muchas más que ahí les vamos a ir compartiendo con el resto de los videos para que se suscriban, si no están suscritos a este canal aprovechen y suscríbanse ahorita que es completamente gratis gente, 100% gratuito, síganme en la página también y todos los videos que yo les esté subiendo sobre todo tipo de cosas de trailers y transporte, ya sea viajes, ya sea cosas un poquito más administrativas, ya sea talachas, ya sea remodelaciones, todo, 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 aquí se lo andamos subiendo en Macbolas, varios videos a la semana, suscríbanse, los espero. Si está funcionando, si está arrancando poco a poco la grasa, pero no me está dando los resultados al tiempo que yo quiero, así que vamos a usar un poquito la artillería pesada y vamos a darle con esta palita, porque miren, miren cómo se va, miren cómo se va toda la suciedad, por lo menos el exceso de suciedad se va mucho más rápido, así que vamos a darle con esta palita, miren lo satisfactorio que se ve, irle arrancando la mugre poco a poco. Y ya lavados, así quedaron los tanques, miren nada más la calidad y cómo se veían antes y ahora cómo se ven, mucho más limpios que aunque se van a hacer tapados con los trailers, se ven más limpios. Y bueno, después de eso nos pusimos a limpiar las abrazaderas de los tanques que también tenían bastante cochinero, entre yo y mi papá trabajando en equipo lo pudimos hacer y miren nada más todo, todo el cochinero que le salía, es impresionante. Y bueno amigos, ahora sí vamos a ponernos a echarle ácido adentro a los tanques, que es lo principal y el principal problema, ¿no? Que los tanques estaban llenos de tierrita y también las mangueritas viejas, las vamos a cambiar las mangueras que van del tanque al motor para que todo quede pelacozón. Le vamos a echar ácido, ya habíamos hecho un lavado de tanques anteriormente al tanque de la caja del Century y también hemos lavado tanques por fuera a los tanques de Javier cuando recién se remodeló el Peterville, que lo mandaron a carrocear y a pintar. También aprovechamos ahí para darle una lijada, una lavada, una pulida a esos tanques. Si no se acuerdan de esos videos es porque son bastante nuevos en el canal, pero eso lo hicimos el año pasado o antepasado, no recuerdo muy bien. Varias cositas ahí y pues todos estos videos se los voy a estar recomendando. Miren gente, ahí es como se ve el tanque antes de echarle el ácido. Todo lo negro por aquí. Igualmente por allá. Y bueno, tengo que echarle ácido para limpieza de aluminio y empezar a mover, mover y revolver estos tanques. No nada más para adelante y para atrás, sino de forma vertical, horizontal y de todas, todas las formas posibles. Sale gris. Mira amigos, esto fue lo que le salió al tanque. Múchale agua y luego se la tiramos. Ya, déjame nada más ir a... Para que vean lo sucio que estaba. Y bueno amigos, después de limpiarlo por muchas veces el tanque, hemos decidido que todavía le va a faltar ácido. Entonces, nos vamos a dejar ahí. Ya se nos acabó el ácido y mañana vamos a comprar más. Ahora nos pusimos a hacer la siguiente talacha, que es quitar estos asientos. Vamos a quitar ambos asientos y poner los que nos dio transportes Ingoy. Y también vamos a poner madera sobre la alfombra para cambiarle este piso, porque la alfombra es muy cochina. Si la laváramos ahorita con todos, o este, del Rosita, Pinol, todo el show, pues a los meses ya estaría igual. Entonces, y aparte como nosotros hacemos muchas talachas, en un trailer talachero no se puede poner alfombra. No se puede tener alfombra y que se mantenga limpia, la verdad. Entonces la madera se limpia más fácil con un trapito o el hule también, con el aire y luego ya... También ya estuve viendo el volante y no veo necesidad de cambiarlo, porque pues al final de cuentas sirve. Nada más como que... Este nada más como que pintarlo de un color, todavía no sé cuál. Y ponerle un forro también, igual no sé de cuál, pero ahí quedó. Mi papá ya le puso al morol a todo esto, cuando estuvo por allá por Monterrey, antes de regresarse. Aquí anduvo pidiendo al morol, todo eso. Ahí tenemos que arreglar una cosita de ahí, porque mira, está como que caído. Está como que caído, igual aquí fue... Muy rayado en esa parte, pero por acá, lo que es acá ya quedó bien. Porque mi papá también le volvió a echar el morol por acá. Todo esto se lo echó el morol. Y iniciamos también a quitar los asientos. Vamos a poner los nuevos. Los vemos que tenemos ahí. Estuvimos quitando aquí algunos tornillos. Vamos a dejar la base de abajo y ponerle los asientos nuevos, porque este para empezar está quebrado, gente, el del copiloto. El del piloto está bien, no, está cochino los forros de arriba. Pero hay que ir quitando estos tornillos. Ahí está, listo. Ya quitamos el del copiloto y también el del piloto. Ya estamos también a medio chila. Ahí mi papá ya está preparando los asientos nuevos. Se están quitando las bases. Y también quiero quitar estas. Para subir y bajar el vidrio, las quiero cambiar para poner unas más chilas, más pelronas. Y esta es la madera que se colocó. Miren nada más qué bonito color. También ya le dejamos listos los hoyos para poner los asientos. Esta madera se colocó primeramente con un triplay blanco en la parte de abajo, como se logra apreciar más o menos ahí en la esquina. Y ya después se fue colocando la madera con esos hoyitos ahí para no batallar tanto. Poniendo los asientos de nueva cuenta. Pero miren qué raro se ve, gente. La mera madera. Hicieron los respectivos cortes para poner el acelerador, el freno, todo el show. Y aquí están los agujeros. Y bueno, amigos, ahora toca armar los tanques. Sí, le quiero dar un agradecimiento a la casa de los hules, que nos hizo un buen descuento al comprarle todas estas cosas. Miren, gente. Miren, gente, esta para los tanques anteriormente. ¿Se acuerdan? Hace mucho los tanques de Javier también usamos hule de este tipo. Este hule por acá, que ahorita les voy a explicar mi papá en dónde va. Bien, este tipo de hule, que también se va a colocar ahí en las abrazaderas de los tanques. Y las cañolas, gente. Estoy muy emocionado con estas porque estas van en la puerta. Entonces ya no va a entrar tanto ruido, tanto viento, tanto frío. Van a sellar las puertas casi herméticamente, gente. Muchas gracias a la casa de los hules aquí en Culiacán, Sinaloa, por la Maquillo Cloutier. Aquí les va a estar apareciendo la dirección por si ustedes necesitan hules, tanto para carro, o para trailers, o para cualquier cosa que ustedes necesiten hules, lo más probable es que ahí lo tengan. ¿Qué hubo la onda para que te hice descuento? Ahí en la casa de los hules. Ah, porque el muchacho que está ahí vendiendo ahí me conoció. Me conoció y me dijo, que se fue, ah, son para el quengor. Sí, son para el quengor, pero yo no había quien me había conocido. Entonces, son para el azul, sí, son para el azul. Ah, bueno, entonces, tú mira los videos, le digo, como veo. Sí, yo miro los videos, y el mambo no vino. No, no vino, le digo, esa quedó. Yo nomás vine a la compra, pero ese quedó ahorita. Ahí anda haciendo videos de estos. Ah, bueno, qué bueno, les voy a hacer un descuento. Eso es para que me mencionen ahí. Sí, claro que sí. Y es que ahí venden todo tipo de hules, un montón de cosas. Sí, venden soportes para los motores, venden todo tipo de hules. Todo lo que busquen hules, ahí lo encuentran. En la casa de los hules, ahí por la Marquillau Croutier. Ahí está cerca de pintura base, enseguidita. Por ahí lo encuentro. Y aquí ya estás usando plastiacero para... Y aquí ya estás usando plastiacero, ¿no? Para quitar... Sí, pues para ir a este... Es que aquí lo... Precisamente porque aquí le faltaba un hulito que lleva ahí en la base del tanque. Y estuvo rompiendo, mira. Estamos a tiempo todavía. Sí, sí, sí. Estamos a tiempo, entonces te lo vamos a rezanar. Y ya has rezanado tus tanques con plastiacero. Pues sí, está comprobado que funciona. Sí, sí funciona, sí funciona. Miren, gente, aquí la importancia de los hules. Hay gente que nunca los ha checado, a lo mejor lo tienen mal. Y después de romper un tanque, miren. ¿Eso nos pasó a nosotros? Eso nos pasó. ¿Lo quieres dejar de colección? Para que no se gaste. Para que no se gaste. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Los estoy haciendo así para no hacerlos tan largos. Pero el próximo video ya va a ser el último sobre este tema. Y también donde voy a enseñar todos los resultados ya finales. Pintura al volante, la palanca, un montón de cosas que le hicimos. Forros, un unboxing de cosas. Bien, perrón, va a estar el próximo video, se los prometo. Y bueno, gente, para todas las personas que han seguido preguntando por las cachuchas de Macbolas. Miren nada más esta del Petre Vilson. Con sus detallitos aquí, miren, en vinipié. Con acabado de láser todo el show, con la firma de Macbolas. Eh, ahorita ha combinado, ¿no? Blanco con negro. Manden mensaje al número que va a estar apareciendo aquí. Es el número de WhatsApp del vendedor. Con él se pueden poner de acuerdo para que les envíe la gorra hasta la puerta de su casa. Solamente tenemos envíos a toda la República Mexicana y a todo Estados Unidos. Por el momento no tenemos envíos a Guatemala, a Honduras, a Canadá. Que me han estado preguntando bastante. Colombia también. Por el momento solo México y Estados Unidos. Hay promociones también de envíos gratis. Comprando cierta cantidad de cachuchas. Nada más que el vendedor es el que la sabe, gente. Aquí les dejo su número de WhatsApp para, por si quieren comprar unas, sé que valen 499 pesos. Pero ya con el vendedor se pueden de acuerdo cuál van a querer y lo del envío gratis. Yo soy Macbolas, muchas gracias por estar apoyando, por estar apoyando este contenido. También hay gorras del T-800, miren. Por ejemplo, esta del T-800, gente. Y obviamente también del Century, nada más. También es de Macbolas. Por si dicen, es que yo quiero una de Macbolas, eh. Con los ojitos rojos y todo el show. Calcomonía metalizada. Y todas las gorras van con una sorpresa. Van con un premio extra. Un regalito que les estamos mandando a todos. Yo soy Macbolas, muchas gracias por ver estos videos. De verdad, por apoyar. Y nos vemos. Adiós.